Más Shakira ya está en Colombia. En horas de la madrugada llegó a Bogotá y fuertemente escoltada a Clau. Así es linda, todo está listo para el concierto que ofrecerá en el marco del Shakira Pop Festival mañana en el Parque Simón Bolívar desde la una de la tarde. Pero mejor démosle paso a Paola Ovalle, quien ha estado muy pendiente desde que Shakira aterrizó y que nos tiene más detalles desde el lugar del concierto. Paola, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan a esta hora. Ahora los saludamos desde el Parque Simón Bolívar en donde mañana por fin se va a celebrar el Shakira Pop Festival. Ella estuvo hoy a las 4.30 en punto bajándose de un avión y nosotros estuvimos acompañándola. A las 4.30 de la mañana procedente de Santiago de Chile llegó Shakira a Colombia. Bajo estrictas medidas de seguridad el avión que traía la barranquillera aterrizó en un hangar privado cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los primeros en bajar del avión fueron sus padres y finalmente, luego de hacer aduana y trámites para el ingreso al país, Shakira bajó de avión. Un corto saludo y de inmediato hacia el hotel. Se la pasamos en vela, esperándola. Cuando salió, pues no, venían camioneta blindada ni modo de verla. Nosotros en cada momento que vamos a saber que Shakira viene, nosotros organizamos pancartas, organizamos cosas para, digamos, darle una bienvenida a ella, calurosa, a su país. Allí varios de sus fanáticos la esperaban para saludarla y justamente, con un rápido adiós, la artista desapareció del lobby. Nos tocó de lejitos, pero bueno, ahí la estuvimos acompañando para que no diga que no se le atiende de la casa colombiana. Y bueno, por aquí tenemos a la carpa número uno, que está aquí en el Simón Bolívar. Hola, llegamos a la hora, a la hora del pollo, a la hora de la empanada. ¿Cómo va todo? Bien, acá, almorzando. Bueno, les informo que Shakira ya llegó a Colombia. El motivo de su felicidad y su encuentro. ¿Cómo han estado las noches aquí? Pues han estado muy friolentas, pero igual, todo por Shakira, por estar ya de primera sin poderla ver. No importa si hace frío, si hace mucho calor, eso es lo de menos, si llueve, si se inunda. De hecho, ya nos inundamos, eso es lo de menos. No importa. Bueno, pues mañana les cuento que estará cerrada la calzada occidental de la carrera 60 entre las calles 53 y 63, que esto va a tener lugar desde las 10 de la noche de hoy hasta las 10 de la noche de mañana. A las 11 se van a abrir las puertas del Simón Bolívar y digamos que esta es la información básica. Sin embargo, nosotros vamos a seguir los pasos a Shakira, a Train, por supuesto que ya está aquí en Colombia. Y en las noches les contamos más de este pop festival que se va a realizar en Colombia. Fábola Valle desde Simón Bolívar, Noticias Caracol.